...de este caso porque tengo harto de sacar el tejido, pero nos vamos a ir primero con el periodista Esteban Sánchez, que también tiene más información. Esteban, buenos días. Mari, buenos días. Muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Claro, hablamos de Alberto Chan, una personalidad a la que se le está investigando la falsificación de documentos bancarios, incluso muchachos, para apoyar lo que ustedes estaban comentando. Se dice que habría abultado su liquidez personal a través de la falsificación de documentos bancarios, ya lo decíamos, justamente para darle tranquilidad a los ejecutivos, a quienes además los seducía, los convencía, para que ellos finalmente fueran el nexo para captar justamente más clientes. Son cerca de mil los afectados, lograron recaudar cerca de 100 millones de dólares, lo veíamos en la nota. Arcano es la empresa de Alberto Chan, este empresario que se encuentra en Malta y cuya extradición ya se está llevando a cabo, mientras acá en nuestro país se ha fijado para el 31 de agosto próximo la formalización de cargos por los delitos similares a los de estafa en los cinco ejecutivos que trabajaban con él. Para conversar de esto y mucho más, estamos con el fiscal a cargo del caso, Carlos Gajardo, fiscal, muy buenos días. Lo primero es preguntarle cuáles son las últimas diligencias respecto, por ejemplo, de esta formalización a los ejecutivos. Bueno, efectivamente se ha pedido audiencia para formalizar a los cinco ejecutivos principales de la compañía, pues creemos que ellos han tenido alguna participación relevante. No les vamos a imputar por el momento delitos de estafa, pero sí delitos que tienen que ver con infracción a ley de bancos y con infracción a ley de valores, es decir, participaban de todo el proceso y del tinglado que se armó para captar dinero sin estar autorizados legalmente para hacerlo. Es importante la figura, muchachos, de los ejecutivos fiscal porque además ellos habrían participado directamente de esta empresa, pero en sus declaraciones habrían señalado que ellos también fueron engañados, ¿no? Bueno, la arista respecto de la cual si los imputados ejecutivos son también parte del delito de estafa está plenamente en desarrollo. Efectivamente hay antecedentes que darían cuenta, y esa es su defensa, que ellos también habrían sido víctimas de engaño por parte del señor Chang, que este les habría creado en ellos también una imagen falsa de sus verdaderos negocios, y para ello hay bastantes antecedentes que se han aportado, algunos bastante relevante, como que parte importante de los familiares de estos propios ejecutivos también invirtieron dinero. Esa es una parte que estamos aún investigando y respecto de la cual la Fiscalía no ha tomado ninguna decisión aún. ¿Fiscal? Respecto de Verónica Arrayí, sí, Mari, te escucho fiscal. Sí, ¿cómo está el fiscal? Muy buenos días, le habla María Luisa Godoy. Le quería preguntar, ¿existe una opción real de que Alberto Chang venga a enfrentar a la justicia chilena porque usted tiene una orden de captura internacional? Mire, efectivamente en este caso, a diferencia de las demás estafas piramidales que estamos investigando, hay dos dificultades que tienen que ver con la existencia de bienes en el exterior y hay por lo tanto diligencias que la Fiscalía está llevando a cabo para intentar recuperar esos bienes y traerlos acá y también que el imputado principal de estos hechos se fugó en nuestro país y respecto al cual entonces se ha desarrollado un proceso de extradición que está avanzado, la parte que se debe desarrollar en nuestro país está concluida, la Corte de Apelaciones ha efectivamente autorizado la extradición del señor Chang y falta por lo tanto la parte del país de origen donde se encuentra el señor Chang que es en Malta. Creemos tener fundadas esperanzas de que este proceso también se lleve a cabo de manera exitosa, pero no son procesos cortos. La Fiscalía de Ñuñoa, justamente donde estamos, tiene una causa bastante semejante por puntos mucho menores, donde el chileno se escapó también a España y fue extraditado exitosamente, pero ese proceso en total abarcó aproximadamente un año. O sea, es posible. Y se ha dicho, o Alberto Chang ha señalado que él ha colaborado con la justicia desde Malta, que ha ido a consulados, ¿eso es efectivo o no ha colaborado con usted? Mire, la principal colaboración que puede hacer un imputado es efectivamente apersonarse en la Fiscalía, declarar, contar la verdad de los hechos. Acá lo que ha hecho el señor Chang es ocultarse, evadir la acción de la justicia, perfectamente él podría haber vuelto a nuestro país y haber enfrentado los cargos por los cuales se está investigando. Eso no es así. En general, creemos que más bien la estrategia que él ha tenido ha sido de dar datos falsos, de dar información contradictoria y está en su derecho. A los imputados no se les obliga a ser veraces con la investigación, pero no podemos decir que haya colaborado con ella. Fiscal, buenos días, Andrea Aristegui. Quería preguntarle por qué hemos ido conociendo antecedentes respecto a estas cuentas que se han ido descubriendo en distintas partes del mundo en paraísos fiscales. Se habla de decenas de cuentas de Alberto Chang o asociadas a él. ¿Hay ya claridad respecto al monto de esta defraudación, de esta estafa? Y también, ¿cuáles son las posibilidades reales de recuperar esos fondos que se encuentran en otros países y de alguna manera compensar o devolvérselo a quienes han sido víctimas de Alberto Chang? Mire, es muy interesante lo que usted pregunta porque, en primer término, yo diría que no tenemos experiencia en Chile semejante a un caso como este. Han habido experiencias de que, en algunos casos, parte de los dineros se han desviado al extranjero y experiencias menores en que estos dineros han podido ser recuperados en nuestro país. Pero esta cantidad de dineros que haya sido enviado al extranjero no tenemos un caso semejante. Es inédito. Es inédito y, por lo tanto, se están activando todos los mecanismos de cooperación internacional que, afortunadamente, la globalización hoy día cada vez permite que sean más frecuentes. Y creo que esos mecanismos están funcionando. Por ejemplo, a pesar de que solo la causa comienza en abril de este año, ya hay dos jurisdicciones que nos han informado de la existencia de cuentas corrientes en sus respectivos países. Se informó por parte de Isla Demand de la existencia de una cuenta de más de 4 millones de dólares, perdón, de más de 6 millones de dólares, y además diversas cuentas también en Suiza por montos que alcanzan al millón y medio. Y es relevante porque son cuentas en que el dueño final es el señor Alberto Chang, si bien parte de esas cuentas pueden estar a nombre de sociedades. Por lo tanto, me parece importante relevar que hay procedimientos efectivamente de cooperación internacional que están demostrando tener eficacia. Fiscal, la verdad, Jaime Coloma quería saber cuál es el monto, cuánto dinero es en concreto. Lo que hemos acreditado que la empresa Arcano captó del público es aproximadamente 100 millones de dólares. De esos 100 millones de dólares también está acreditado que se invirtieron efectivamente en empresas de alta tecnología aproximadamente 15 millones de dólares. Estamos hablando de empresas del tipo de Snapchat, Uber u otras semejantes. Hay dineros también, por supuesto, que se usaron para devolvérselos a los inversionistas. Se les pagaban retornos mensuales, como ustedes han indicado, de entre el 0.9% al 2% mensual. Ahí también hay una parte importante de dineros que se utilizaron para devolvérselos a los inversionistas. Y hay otra parte muy relevante de dineros que el señor Chang utilizó para su beneficio personal. En eso ya se han acreditado dineros con los que se compraron propiedades en Miami, en Malta, en Australia, un terreno en Ida Mosquito. Son cantidades relevantes de dinero y además, como hemos dicho, estas inversiones, estas cuentas corrientes que se han descubierto con otros montos semejantes. Por lo tanto, estamos haciendo un acabado detalle de dónde fueron a parar todos los dineros del señor Chang y están en estos tres grupos de cuentas, digamos. Inversiones que efectivamente se hicieron, retornos a los inversionistas y dineros que fueron utilizados para el señor Chang para su propio beneficio. Fiscal, a su juicio, en este caso, ¿qué es lo que diferencia una mala inversión de una estafa? Porque como nosotros señalábamos acá, los bancos te dan un retorno de un 0.1%, un 0.2% y hay que ir entre un 1.5% y un 2%, es decir, anual, un 15% a un 20% de lo que es inédito en el mercado. Entonces, eso, por un lado, ¿eso implica necesariamente que sea una estafa cuando son montos así o puede ser solamente un negocio muy riesgoso? Mire, y le agrego más, en las otras estafas piramidarias que estamos investigando, y me refiero específicamente a las inversiones en AC Inversion y en IM Forex, el retorno que se le aseguraba a las víctimas era de un 10% mensual, es decir, 120% al año. Evidentemente, esas cifras son imposibles de obtener. Los retornos que ofrecía el señor Chang de 1.5% mensual abarcan, por lo tanto, un retorno anual aproximado de un 18%. Son cifras también que son bastante difíciles de obtener en un negocio cualquiera y, por lo tanto, debiera haber un cuidado especial. Hay negocios, efectivamente, que pueden tener una rentabilidad alta, pero no asegurada. Es decir, un negocio puede tener una rentabilidad alta de un 15%, un 20% en un año de manera excepcional, pero al año siguiente probablemente no va a rentar. Lo mismo aquí se le aseguraba que permanentemente ese iba a ser el retorno. Pero lo siguiente relevante creo que tiene que ver con que eran negocios, además, que no estaban sujetos a ningún tipo de regulación, y eso es bastante importante. En el mercado de las inversiones es relevante que las empresas estén de alguna manera fiscalizadas, los bancos, por supuesto, por la superintendencia de bancos, o las instituciones que hacen inversiones por la superintendencia de valores. Y es, por lo tanto, también relevante que un inversionista se preocupe si efectivamente hay una fiscalización o no de esta empresa. En el caso del señor Chang, ninguna fiscalización de ninguna de estas dos instituciones existía. O sea, ¿que haya ese retorno implicaba prácticamente o seducía que podía ser una estafa? Lo que nosotros indicamos en audiencias es que el retorno sea asegurado, es decir, que a las personas se les diga que esto va a ser sí o sí, que van a ganar sí o sí, esta cantidad de dinero que se acerca al 18% anual, es muy indiciario de que se está en presencia de una estafa. No hay negocios en el mundo que te puedan asegurar una rentabilidad del 1,5% mensual. Claro, eso es muy relevante, que es un poco lo que planteabas tú, Mari, que ahí es donde queda al descubierto la idea, como el dolo, por así decirlo, el saber que estás estafando a alguien. Fiscal, quería preguntarle si existen instrumentos a nivel de los distintos países para tratar de detectar este tipo de movimientos de dinero irregulares con anticipación, antes de que ya el nivel de la estafa, en el caso de Alberto Chan, gigantesco, estamos hablando de montos tremendos de dinero. ¿Hay manera de poder detectar una situación como esta en términos de los movimientos de plata? Bueno, en general, lo que existe en los países y en nuestro país también es la existencia de unidades de análisis financiero, que son las que efectivamente analizan información a partir de información, a su vez que están obligados a reportarle las instituciones que mueven dinero, los bancos, las corredoras de bolsa, incluso las casas de cambio, etc. Una serie de instituciones están obligadas a reportarle, entre los distintos países del mundo, a las unidades de análisis financiero, información. Estas unidades de análisis financiero analizan esa información y cuando ven antecedentes que sean posibles de determinar cómo ha dado dinero, los denuncian en las respectivas jurisdicciones. Y eso efectivamente, creo yo, puede ser más complejo de detectar antes que se descubra el fraude. Pero una vez descubierto el fraude, efectivamente han habido muchas señales y mucha información que se nos ha enviado, no solo por nuestra propia unidad de análisis financiero, sino también por las de otras jurisdicciones respecto a los movimientos del señor Chang. Fiscal, como usted dice, se han encontrado más de 6 millones de dólares en cuentas de Chang en distintas partes. Si las víctimas de Chang, que son más de mil, pueden recibir este retorno o se les puede pagar un porcentaje de la plata que perdieron, ¿cómo se clasifica quiénes van primero? ¿Cómo es ese proceso? Bueno, ahí hay una definición que falta hacer, que es efectivamente quién se va a encargar de hacer esa repartición de dinero. ¿Y por qué? Porque simultáneamente con la investigación que está llevando adelante la Fiscalía, se han abierto además dos procesos de liquidación de la sociedad del señor Chang, tanto la sociedad del grupo Arcano como la sociedad Onix, que era la captadora, tienen hoy día en curso procesos de liquidación por juzgados civiles en los que se han nombrado liquidadores, semejante a lo que antiguamente se conocía como síndicos de quiebra y procesos de quiebra. La nomenclatura ha cambiado, pero en teoría es básicamente lo mismo o semejante. Y por lo tanto, hay también una posibilidad alta de que los procesos de devolución de dinero se realicen en los juzgados civiles vía estos liquidadores, y en esos casos lo que se realiza es que los dineros se devuelven a prorratas. Es decir, si hay un porcentaje del dinero que se logra recuperar, por decir algo, la mitad de los dineros defraudados, a cada una de las víctimas se les devuelve entonces la mitad de lo que ellos sufrieron como perjuicio. Fiscal, en ese sentido, para seguir con esa idea, y bien simplemente, ¿se pueden confiscar entonces estos dineros? ¿Se puede recuperar la plata? ¿La gente que fue estafada podría tener la posibilidad de recuperar algo? ¿Eso es lo que está diciendo usted? Bueno, es el esfuerzo que estamos haciendo tanto la Fiscalía como además los querellantes, que en este caso han sido bastante activos, de solicitar en las respectivas jurisdicciones que estos bienes se congelen en primer término, cosa que ya ha ocurrido. Las jurisdicciones, tanto a requerimiento de la Fiscalía o por propia iniciativa, han decidido congelar esas cuentas. Por lo tanto, las cuentas que hoy día se han descubierto se encuentran congeladas. Y luego viene un proceso adicional en el cual debemos ser capaces de probar que esos dineros son producto de un fraude en Chile, y que por lo tanto puedan ser traídos a nuestro país. Perfecto. Como digo, no hay mucha experiencia de situaciones de este tipo en Chile. Y solo yo recuerdo como caso, un caso que nos llevó a tramitar también acá en la Fiscalía de Ñuñoa, que tiene relación con un fraude que sufrió en su momento la compañía de fósforo, en que un ejecutivo se fue con mucho dinero y lo llevó a paraísos fiscales en el extranjero, y en ese caso pudimos efectivamente lograr la recuperación, que esos fondos volvieran a nuestro país y que se le volvieran a la víctima. Hay experiencias semejantes menores, pero en general, diría yo, hay muy pocas veces en que esto haya ocurrido. Y hay, perdón, fiscal, ahí colaboración de todos los países donde han sido encontradas las cuentas, o va a depender también de las relaciones que tenga Chile con esos países, tratados que existan en términos del combate a estos delitos financieros. En general, respecto al lavado de dinero, que es lo que acá se está investigando, existe una convención que se conoce como el Tratado de la Convención de Palermo, en que prácticamente la mayor parte de los países del mundo la ha suscrito, y que tiene por objeto cooperar y evitar, por lo tanto, que existan conductas de lavado de dinero. Todas las jurisdicciones donde se han descubierto estos dineros están suscritas efectivamente a la Convención de Palermo. Fiscal, si bien usted dice que no existen tantos casos como esto, por lo tanto, no hay tanto antecedente, usted tiene ya una vasta trayectoria y tiene mucha experiencia, porque también le ha tocado investigar el caso de la NFP. Entonces, yo le quería preguntar, por su experiencia, ¿cuál más o menos diría que es el perfil psicológico de personas como Chang o como Jadwe? Bueno, si bien efectivamente escapa un poco a nuestras experticias y conocimientos, sí lo que podemos decir es que, en general, los estafadores, y acá se da un patrón bastante común y las demás estafas piramidales también, uno ve en cada una de estas estafas piramidales como hay un gran personaje que es el que acapara respecto de sí los poderes, el que tiene esta facultad maravillosa de hacer multiplicar el dinero, y que, en general, los estafadores lo que tienen en común es que son personas con un alto nivel de seducción, que son capaces de seducir a las personas, en este caso respecto de sus patrimonios, de convencerlas de darles confianza y, por lo tanto, obtener que estas personas invierten sus dineros con ellas. Yo diría que ese es un perfil que atraviesa, en general, a todo este grupo de personas. Son personas, por supuesto, con altos niveles de mitomanía, de capacidad para mentir, para persuadir, pero que terminan siendo muy convincentes. Y por lo mismo, fiscal, no puedo dejar de preguntarle, como está investigando el mismo caso de Jadwe, como Jadwe se encuentra en Estados Unidos y está siendo investigado allá, ¿eso cierra la puerta de que pueda ser juzgado en nuestro país? No, no la cierra. De hecho, la Fiscalía está llevando adelante una investigación. Tenemos preparados requerimientos también de asistencia a Estados Unidos para requerir información de allá. En su momento, yo creo que lo más probable es que la Fiscalía va a iniciar también un proceso de extradición respecto al señor Jadwe. Yo creo que eso es inevitable. Pero, por cierto, si el señor Jadwe tiene un procedimiento penal también en Estados Unidos, evidentemente, en caso de que se le aplique una condena allá, deberá cumplir esa condena para luego poder ser extraditado. Eso me parece que es evidente, pero creo que la probabilidad más alta es que la Fiscalía inicie en un plazo que yo no diría, es muy largo, una acción también de extradición respecto al señor Jadwe. Muchachos, para ir cerrando el tema fiscal... No, Esteban, es que creo que era una pregunta que tú ibas a hacer hace un rato y me parece igual relevante. ¿Qué es lo que ha pasado con la mamá de Chan? Bueno, respecto a la señora Verónica Rají, ella fue detenida en su momento cuando estaba a juicio de la Fiscalía y así ha sido ratificada por los tribunales huyendo de nuestro país, fue detenida en el aeropuerto, con un peligro de fuga evidente. Fue formalizada su investigación a su respecto y se decretó por la Corte de Apelaciones a la prisión preventiva. Ella se encuentra actualmente en prisión preventiva. Fiscal, ¿podríamos hablar, y brevemente le decía, para ir cerrando el tema, que en estos momentos Alberto Chan tenga en su poder dineros que hayan sido captados a raíz de Arcano y que los esté gastando en el fondo, en Malta, en los distintos movimientos que él está realizando? ¿Se ha podido comprobar eso y se está investigando? Es posible que existan dineros, eso no lo podemos descartar, pero lo que sí creemos es que si existen dineros en el sistema formal, en el sistema bancario, esos dineros en general ya se encuentran identificados de alguna manera, al menos en las jurisdicciones que nos ha tocado investigar. Entonces, yo diría que las jurisdicciones más importantes ya han informado a ese respecto y por lo tanto en esas jurisdicciones creemos que no debieran haber nuevas apariciones de dinero. Por supuesto, dinero en efectivo que el señor Chan tenga, eso es evidente que debe ser así. Además de la formalización de los ejecutivos el próximo 31 de agosto, brevemente, las novedades del caso, ¿cuál va a ser lo último que vamos a conocer de esto? Básicamente yo creo que se está llevando adelante el proceso de extradición, se siguen tomando declaraciones a víctimas y ejecutivos que dicen relación con la forma en que opera el negocio y además se está llevando adelante un proceso, un peritaje para determinar en definitiva cuánto sobre todo fueron los dineros que se retornaron a los inversionistas mediante estos negocios. Perfecto. Fiscal Carlos Gajardo del caso Alberto Chan, muchos otros casos por supuesto lo conocemos, vamos a estar en contacto por supuesto para ir conociendo los últimos antecedentes de lo que ocurra con Alberto Chan, también de su madre Verónica Reddy y por supuesto de los dineros y los afectados muchachos, ya decíamos, más de mil los clientes y cerca de 100 millones de dólares captados por Arcano.